Una rosa en un rosa Una rosa en un rosa Gasta mucha fantasía Viene el viento Y la de esas hojas Ya estaba rosa Perdía Una rosa en un rosa Gasta mucha fantasía Gasta mucha fantasía Gasta mucha fantasía Quisiera ser per la final Quisiera ser per la final De tu pulido alete Pa' besarte En la boquita Y morderte los cachetes ¿Quién te manda a ser bonita? Hasta a mí me comprometes Pa' besarte En la boquita Y morderte los cachetes ¿Quién te manda a ser bonita? Que hasta a mí me comprometes A ver A ver Soy un pobre venadito Que habita en la serranía Soy un pobre venadito Soy un pobre venadito Soy un pobre venadito Que habita en la serranía Soy un pobre venadito Y como soy En la serranía Soy un pobre venadito Y feelingé Es un pobre venadito Que estábamos Tu un plato Es muy erfahren Hola. 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 ¡Ale, qué bonito! ¡Ale, qué bonito!